Que bueno amigos sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal antes de comenzar este video les agradecería mucho que me apoyen con su enorme like y su buena suscripción, ahora si comenzamos Amigos esta vez vamos a hablar de la selección nacional de Guatemala pero la selección mayor amigos ya que el día de hoy el profesor mexicano Luis Fernando Tena ha dado a conocer a los 20 guerreros Para encarar el próximo partido ante la selección de Panamá el próximo 12 de marzo en San José California en los Estados Unidos amigos Pero las novedades de esta convocatoria es que ha convocado el profesor Luis Fernando Tena a 3 jugadores que a mi parecer en lo personal ya se venían ganando supuestos desde ya hace varios torneos pero no habían sido llamados a la selección nacional Hablamos de los jugadores The Winders Bradley de la antigua Guatemala, Marlon Renato Sequen de los Rojos del Municipal y Jonathan Franco capitán de la selección nacional sub 20 y también jugador de los Rojos del Municipal Comenzamos con The Winders Bradley la actual jugador de la antigua Guatemala que ha venido evolucionando su carrera tanto en la nueva concepción En los cremas casi no tuvo oportunidad pero en la antigua Guatemala sin duda alguna explotó su talento tanto así que el torneo pasado fue uno de los goleadores del torneo Y muchos aficionados guatemaltecos querían ver a este jugador en los juegos amistosos el año pasado frente a Colombia y Honduras Pero lastimosamente el profesor Luis Fernando Tena todavía no le había hecho ese llamado Pero ahora que ya le hicieron ese llamado a la selección nacional sin duda alguna será una pieza muy importante en la selección guatemalteca en la parte de arriba Ahora bien amigos nos vamos con el jugador Marlon Renato Sequen más conocido como el Pelusa Sequen Que también fue llamado a la selección nacional de Guatemala por el profesor Luis Fernando Tena para este partido frente a Panamá A mi parecer amigos este jugador es muy bueno ya que ha venido siendo una pieza muy clave en su equipo de la liga nacional Hablamos de los rojos y no solo jugando en el terreno de juegos sino aportando goles y eso es muy importante para la selección nacional Porque media vez goles son goles y son bienvenidos a la selección nacional de Guatemala Y ojalá amigos este jugador aproveche ese llamado del profesor Luis Fernando Tena para que siga siendo convocado en unas próximas convocatorias del azul y blanco Y Jonathan Franco compañero de Marlon Renato Sequen en los rojos recibe su primer llamado a la selección nacional de Guatemala Pero en la mayor amigos que les voy a decir de este jugador Sin duda alguna amigos este jugador tiene una calidad impresionante a sus 20 años de edad Pareciera que tuviera más años jugando al fútbol porque tiene una experiencia impresionante Y ojalá aproveche esta convocatoria también del profesor Luis Fernando Tena Y no solo eso amigos le aportaría bastante a este jugador Ya que como recordemos el azul y blanco sub 20 Tiene participación en el mundial de Indonesia 2023 Y eso ayudaría al jugador para agarrar más experiencia Al medirse a los buenos jugadores de la selección de Panamá Y bueno amigos yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda ¡Pilas!